La vida ha cambiado de forma radical en las últimas semanas para todos. La situación que estamos viviendo provocada por el COVID-19 produce miedo e incertidumbre. Sobre todo los niños pueden no entender los cambios. Por ello, es esencial explicarles con un lenguaje sencillo adaptado a su edad en qué consiste la enfermedad. Debemos ayudar a los niños a entender qué es esto del coronavirus a través de un lenguaje sencillo y adaptado a la edad de cada menor. Tenemos que aclararles todas las dudas que les puedan surgir y no esperar a que vengan ellos a preguntárnosla. También hay que ser sinceros en lo que respecta a la peligrosidad del virus, pero darle estrategias, herramientas para protegerse como son las de quedarse en casa y lavarse las manos. También podemos darle seguridad y confianza de que hay unos profesionales sanitarios que nos pueden curar y que hay otros que están intentando inventar la cura. Según nos recomiendan los profesionales, hay que hablarles con esperanza, transmitiéndoles un mensaje positivo, pero siendo realistas y resaltando la importancia de protegernos frente al virus. A través del juego podemos incentivar las conductas preventivas contra el virus, como por ejemplo, mientras que nos lavamos las manos, cantamos una canción que nos hayamos inventado sobre el coronavirus o contamos de 20 hasta cero. También otro juego puede ser que el primero que se toque ojos, nariz o boca, pierde un punto. A través de juegos y conductas divertidas podemos calmar sus dudas, aunque lo más importante es que nosotros, como padres o tutores, estemos tranquilos y le transmitamos la seguridad que ellos necesitan. Y en el caso de los padres es muy importante mantener la calma, gestionar el estrés, vigilar las conversaciones que tengamos con otros adultos, ya que si los niños las oyen pueden percibir nuestro miedo. Mantener los horarios y los hábitos normales que solemos tener es muy importante y flexibilizarlo en el fin de semana. De todas las situaciones podemos sacar algo positivo, por ello debemos valorar el tiempo juntos en casa y dedicar ese tiempo que muchas veces no tenemos para nuestros hijos. Y por último, aprovechar esta situación para disfrutar de momentos de ocio que en otras circunstancias no tenemos tanto tiempo. Y como no hay nada más valioso que el tiempo, quienes permanecemos en casa somos unos privilegiados. ¡Bienvenidos! Gracias.